Estalla el brindón, y retiembre en sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Y retiembre en sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Hospitales unidos! ¡Hospitales unidos! ¡Hospitales unidos! ¡Hospitales unidos! ¡Hospitales unidos! ¡Hospitales unidos jamás serán vencidos! ¡Hospitales unidos! ¡Hospitales unidos! ¡Vamos, vamos!